Por esto, hoy me presento ante el Honorable Congreso de la República de Guatemala y el Pueblo de Guatemala para rendir mi tercer informe de gobierno en el que describiré las acciones y logros más relevantes alcanzados durante el 2018 y una propuesta de cómo poder seguir trabajando unidos para servir mejor a nuestra nación. Con relación a la lucha contra la corrupción y la promoción de la modernización del Estado, mi gobierno continúa impulsando acciones en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Durante el 2018, nuevamente se formuló el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de forma abierta, reiterando nuestro posicionamiento como el primer gobierno de Guatemala en formular un presupuesto del Estado de manera transparente y aplicada a toda la posibilidad participativa de la ciudadanía. Asimismo, se finalizó la implementación del tercer plan de acción nacional de gobierno abierto que tuvo vigencia durante el periodo 2016-2018, cuyos compromisos fueron cumplidos casi en un 90%, lo cual ha establecido los mecanismos de prevención de la corrupción, la auditoría social, la transformación de la gestión pública y la promoción de la cultura de un gobierno abierto. En seguimiento a lo anterior, durante el 2018, se elaboró el cuarto plan de acción nacional de gobierno abierto 2018-2020, mediante el cual se estará diseñando un mecanismo de sostenibilidad y de buenas prácticas que mi gobierno ha impulsado en función de la transparencia y la rendición de cuentas. En esa misma línea, se creó la Comisión Presidencial de la Gestión Pública Abierta y Transparente, que estará vigente por 10 años, con lo que se fortalecerá el acceso a la información pública. Se reforzará la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal. Un gran logro de nuestro gobierno es la adopción e implementación de la normativa antisoborno ISO 36001-2016 y la certificación de los procesos institucionales con la norma ISO 9001-2015 en la Secretaría General de la Presidencia de la República, que no sólo es una muestra de lucha contra la corrupción, sino en la mejora y eficiencia de la gestión pública. Hago un alto acá y les quiero remarcar lo importante que son estas dos normativas que hemos adoptado. En el caso de la ISO 37001-2016, no hay otra instancia en el mundo que la haya adoptado, que es la normativa ISO antisoborno y es precisamente la Secretaría General de la República de Guatemala, la primera en el mundo que la ha adquirido. Está la realización también del 12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda 2017-2018. Este nos permitirá, además de ser reconocido como un elemento determinante para la toma de decisiones a largo plazo en materia de desarrollo, solventa un rezago que Guatemala tenía desde hace 16 años.